Vámon negras, dale pues Déjame знать Muatchelo como solo, tu lo sabes hacer Todas niñas, los nenes, en las puntes, de los pies Con las manos en las cabezas Esa uuu ate Esa uuu ate Esa uuu ate Esas uuu SURATE Vamos, negras, dale, pues, vamos allá, muévete Mueve loco, mozo, lobo, tú lo sabes, qué hacer Todas las nenas, los nenes, en la junta, el pie O las manos, las cabezas Sacúete, te, 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 te Ya, 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 sacúete, te, 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 te Ya, 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 sacúete, te, 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 te Ya, 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 sacúete, te, 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 te Ya, 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 sacúete Sacúete, míralo, ah, sacúete, ah Sacúete, míralo, sacúete, ah, sacúete, ah Sacúete, ah, sacúete, ah, sacúete, ah Sacúete, míralo, sacúete Amo negra, dale pues, maya, maya te Mágalo como solo, tú lo sabes, ve a ser Todas las nenas, lo ne-ne, en la punca del pie Con la mano en la cabeza Sacú, juguete, eh, 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 juguete Ya, ya, sacúete, eh, 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 juguete Ya, ya, sacúete, sacúete, mira Sacú, juguete, eh, eh, sacúete, miral, eh, sacúete, eh, sacúete, ah, 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 sacúete, ah